En 1972, André Hunder Frank señalaba que el subdesarrollo en las sociedades latinoamericanas estaba determinado por una relación de dependencia y subordinación a las metrópolis europeas y estadounidenses, a las clases dominantes latinoamericanas, incapaces de implementar un proyecto nacional autónomo y de articular una conciencia de clase propia, las denominó Lumpenburguesía. Los integrantes de esta clase están profundamente interesados en mantenernos en un estado de miserable atraso del que solo el comercio extranjero saca ventajas y que podríamos denominar Lumpendesarrollo. Después de más de una década de gobiernos progresistas y de integración latinoamericana parece que vuelven las derechas a América Latina. Hoy hablamos de eso aquí en Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del giro a la derecha en América Latina. Para ello contamos con cinco invitados, solo cinco hombres, trataremos de que no vuelva a ocurrir. Pido disculpas por ello. Se estrena en Fort Apache Marcelo Estefanel, escritor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá. No podía faltar Manolo Monereo, uno de los habituales. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Sabina Rezabalo, repite después de un tiempo muy pedido por los seguidores de Fort Apache. Gracias por volver. Muchas gracias a vosotros y a ellos. Beto Vázquez, politólogo. Muchísimas gracias por volver al programa. Gracias por la invitación. Y cierra la mesa, Augusto Zamora, periodista, otro de los habituales, sobre todo cuando hablemos de temas latinoamericanos. Bienvenido. Gracias, Pablo. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. La derecha latinoamericana. Analizamos en profundidad el cambio de ciclo en América Latina. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los cinco invitados. Empiezo contigo, Marcelo. ¿Qué está pasando en América Latina? A mí me da la sensación, así, abuelo de pájaro, de que vivimos una especie de tragedia griega, o de ciclos pendulares. Y la primera explicación, así, que se me ocurre, mirándolo como uruguayo, ¿no? Y es que somos muy malos administradores, la gente izquierda, digamos, ¿no? Fuimos oposición, décadas. En el caso de Uruguay, después de un proceso político larguísimo, el Frente Amplio se funda en el año 71. Tiene una votación de 11%, no más de eso, casi testimonial. Y después de la dictadura durísima que vivimos, seguimos en esos porcentajes, pero poco a poco, en un proceso muy interesante. Llegamos al gobierno del año 2005, por primera vez. Y la derecha, que ya había llevado más de un siglo gobernando, se dio en la realidad esto. La izquierda parecía muy tímida al gobernar, muy inexperiente, se notaba. Y la derecha se notaba que no sabía hacer oposición. O sea, al cambiarse los roles, se daba un fenómeno muy interesante de observar, ¿no? Bueno, te tengo que recordar que esta primera parte es un minuto solo, luego ya hay mucho más tiempo. Manolo, tu minuto. Marcelo me ha hecho recordar una cita de Castoriadis, ¿no? Que decía que una cosa es ser oposición y ser líder y una fuerza política de oposición, y otra cosa es gobernar. Que se puede ser un excelente gobierno, pero eso no te garantiza... Oposición, pero no te garantiza que sea un buen gobernante. Yo creo que hay un problema real, ¿no? En estos procesos, que son muy complejos y cada cual tiene su propia legalidad. Que yo creo que es la izquierda y el gobierno. Es decir, ¿qué significa gobernar? ¿Cómo se gobierna? ¿Qué perspectivas, qué límites tiene la política económica? ¿Cómo superarlo? ¿Qué relación con los movimientos sociales? Yo creo que en un marco muy general, eso es lo que ha ocurrido. Se podría decir que estamos llamando, podemos vivir ahora como las promesas incumplidas de un proyecto de transformación social, ¿no? Y yo creo que eso es lo que explica, a mi juicio, una gran parte de este giro a la derecha que vemos en América Latina, ¿no? Gracias, Manolo. Javier. Bueno, yo, en primer lugar, precisaría una cuestión muy manida, pero imprescindible, hablando de América Latina, que tiene que ver con su heterogeneidad, ¿no? Es decir, no discrepo de la existencia, evidentemente, de tendencias que se internacionalizan allí, por así decirlo, incluso más que allí, pero matizaría eso en primer lugar. He tenido la suerte, por circunstancias laborales, por varios congresos y un seminario, de estar en las últimas cinco semanas, sucesivamente una en Brasil, una en México y una en Colombia, ¿no? Y el denominador común, en realidades muy distintas, era lo que yo definiría como la voluntad política de la población, particularmente de la población joven, de irrumpir, de movilizarse, ¿no? Las manifestaciones del 7 de septiembre, de gritos excluidos, fueron, yo estaba en Recife, espectaculares. Está el plebiscito, el día 2, es verdad, pero las movilaciones del día 5 son gigantescas, ¿no? Y convocadas por los jóvenes en particular, ¿no? Es decir, yo impugnaría es un poco la idea de derechización, que a veces me parece que es más la coartada para quienes no quieren hacer nada y se amparan por ello, ¿no? Y luego también, si hay oportunidad, hablaremos una idea de cuadratura del círculo. Es decir, pensar que se puede simultáneamente conciliar las políticas de ajuste y a la vez respetar los mandatos populares, finalmente, en cuanto se cae el precio del petróleo, se desmorona. Gracias, Javier. Bueno, yo creo que efectivamente la coyuntura económica desfavorable es un punto central para explicar. O sea, la economía sigue siendo muy determinante a la hora de definición de lo político en América Latina. Por supuesto, sin dinero es difícil hacer las cosas. Pero también, claro, gobernar es defraudar. Entonces, claro, los proyectos de transformación generan frustraciones. Pero yo creo que sí, Marcelo, esos gobiernos... Nosotros gobernamos muy bien en América Latina. Yo creo que ahí está la explicación. No hay un mal gobierno. Yo creo que esos gobiernos, por supuesto que tienen errores, después podemos hablar más en detalle, pero la verdad que esos gobiernos se enfrentan ahora, lo que a mi sensación, no es un proceso de derechización, sino más bien que el proyecto autoritario vuelve a poner la careta para afuera. O sea, juntarse con lo que podría ser el proyecto neoliberal para dar batalla frente a un proyecto democrático popular en América Latina, porque se ven que aunque hagan algunas cosas malas, por las urnas sería muy difícil quitarlos. Entonces, empieza un proceso de golpe. Gracias, Beto. Augusto. Yo quiero volver a una idea que he planteado aquí varias veces, y es el tema del Estado oligárquico. En América Latina no existen estados nacionales como existen en Europa. Existen estados que han sido hechos por y para las oligarquías, y que ningún movimiento de izquierda, con excepción de la Revolución Cubana, ha logrado suprimir o efectivamente terminar. De manera que las oligarquías siempre mantienen unas cuotas altísimas de poder que en los tiempos modernos se han manifestado en el control, en algunos casos casi monopólico, de los medios de comunicación. Y entonces, por esta vía, ellos tienen una capacidad enorme de hacer daño. Entonces, aquí se juntan, más que un problema de mal gobierno, un problema de debilidad de los gobiernos de izquierda en relación a la oligarquía, y sobre todo, una pérdida de control de los medios de comunicación. Hay una cuestión que quiero introducir, porque es verdad que cada país es una realidad diferente, pero yo creo que hay algo que yo lo vivo como un golpe moral. Y en este programa hicimos un debate sobre el referéndum en Colombia. El referéndum en Colombia significaba algo histórico en términos geopolíticos también, y aquí analizábamos lo que significaba no solamente ese acuerdo que se produce entre las FARC y el gobierno de Santos en La Habana, sino incluso el papel de Estados Unidos como un posible garante de la viabilidad del acuerdo, la posible interacción que podía haber con los paramilitares como mayor peligro para el proceso de paz. Pero claro, daba la impresión de que el referéndum iba a ser un gran espectáculo de fuegos artificiales, de éxito del proceso de paz, en el que llega allí el rey de España, llegan representantes de todo el mundo, y de repente el susto del uribismo que gana él. No, eso es un golpe moral para la izquierda en América Latina terrible. Yo me acuerdo en el programa este, Pablo, si me permite la anécdota, off the records, nosotros comentábamos, no, pero es que el referéndum, que la preocupación era garantizar que aunque hubiera una abstención muy grande, off the records, hablábamos antes del programa, pero una vez garantizada que aunque hubiera una gran abstención, podría valer el resultado. Y ahí aún decíamos, pero va a ganar. Y ahí el chiste que hacíamos, bueno, y el Brexit, porque había pasado una semana. Entonces, o sea, me acuerdo que era justa esa anécdota, pero yo creo que eso se insiere, por eso que decía que una vuelta de... Hay tres autores, una brasileña, Evelina Dagnino, Alberto Olvera, que es un mexicano, y Aldo Panfiki, que es un peruano, que escribieron un libro que se llamaba La Disputa por la Democracia en América Latina, donde ellos ponen algunos marcos que me parecen muy interesantes, ellos ponen una perspectiva gramsciana, de decir, no, hay proyectos en disputa en América Latina, un proyecto neoliberal, un proyecto que ellos llaman democrático participativo, yo prefiero llamarlo democrático popular. Y decía, hay un tercer proyecto que sería un proyecto político en cuanto a perspectiva de visión de futuro, pero también cultural, que sería el autoritario que decían, está en forma latente, no está cancelado, pero por el momento está suspenso. La sensación que tengo es que hubo la necesidad de una rearticulación de este proceso autoritario, que va a llevar, con el proyecto neoliberal, como única forma de dar batalla al proyecto democrático popular, y que para lograr eso, como decía Augusto, van a articular los medios de comunicación, los poderes judicials, y los parlamentos para intentar quitar los gobiernos, los ejecutivos progresistas de América Latina. Pero el coste para poder desconstruir estos gobiernos es un proceso de fascismo social. O sea, no solo que esos estados van a intentar desde esos espacios golpes, es que tienen que generar una voluntad popular muy complicada. O sea, en Brasil, el clásico de las últimas elecciones, la gente salía con una camiseta roja, una mujer y una bicicleta, en la ciudad de San Paulo, y la pegaban por eso. O sea, es un ejemplo entre tantos, y pasa un poco eso por América Latina. O sea, sale del armario un malestar de las élites que tuvieran que gobernar 10 años con gente que nunca imaginaron que pudieran gobernar. Javier. Tuvieron suerte que llegué a Bogotá justo el día 2, a mediodía, ¿no? Y lo primero que llamaba la atención era, claro, lo digo con cierta perspectiva, ¿no? Un poco en la distancia y sobre todo en el tiempo, ¿no? Era la falta de rigor a la hora de analizar un proceso electoral. Ellos lo reconocían después, ¿no? Es decir, es que no conocemos acaso nuestro país. Es decir, tengo una anécdota de enero del 90, cuando en las primeras elecciones con el Frente Sandinista se presenta la 1, ¿no? Recordáis, ¿no? Mi director de tesis, Pepe Deniz, ¿no? El tipo tiene que ir a dar una conferencia celebrando una fiesta del triunfo sandinista. Se encuentra con el dilema moral de que cuando pone papeles sobre la mesa constata que es imposible que el Frente gane las elecciones en un contexto de devastación económica, la guerra, etc. Entonces, es lo primero que llama la atención. Pero lo segundo y sobre todo, y sobre esto creo que podríamos discutir, es que ni el sí garantizaba nada, ni el no impide nada. Esa idea, no menosprecio, obviamente, un resultado puntual con todo el carácter simbólico y más que simbólico que tiene. Pero, insisto, ni el sí eludía problemas de fondo que no son cualesquiera y aquel que pensara que lo que estaba consignado en el acuerdo por un voto sí iba a ponerse en marcha inmediatamente es una perspectiva ilusoria, ni a la inversa tampoco. Y creo que ahí lo interesante, aparte de la munición que responde, sobre todo esa erupción de los jóvenes, creo que el elemento importante tiene que ver con que no podemos olvidar elementos profundos de las raíces de los procesos porque el golpe de Estado en Brasil se da desde el Poder Judiciario que tiene que ver con el hecho de que hay una dictadura no derrotada. Del mismo modo que aquí en España hay un partido franquista corrupto hasta el tuétano que sigue teniendo varios millones de votos porque sigue habiendo una base material, no ya ideológica, sino material en relación con el poder bancario, con las fuerzas armadas, con la judicatura, y eso no es una cuestión cualquiera. No pretendo resolverlo hoy para mañana, ni mucho menos, pero sí consignarlo. Y con el territorio. Sí, sí, claro, pero digo consignarlo porque si no, estamos haciendo un análisis, finalmente, con todo respeto, pero muy superficial. En Colombia hay un elemento, la ilusión. En cualquier contexto que paren los tiros en sí mismo desarrolla ilusiones. Pero insisto, las espadas están en todo lo alto, y eso yo creo que es lo positivo. Es decir, los procesos sociales abiertos, pero también con raíces profundas. Manolo, Marcelo y Augusto. Yo me gustaría, hablando de la heterogeneidad estructural, hablar de la heterogeneidad de los procesos en América Latina creando una división que nos podía ayudar pedagógicamente. Ha habido procesos, yo diría, más radicales que han supuesto una crisis de régimen en América Latina. Y hay otros procesos que no han supuesto una crisis de régimen. Por ejemplo, es evidente que donde ha habido una crisis de régimen ha habido además un proceso constituyente. Estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de Venezuela. Que yo creo que hay que diferenciar del resto, ¿por qué? Porque allí la lucha social y el conflicto social llevó a una crisis de régimen. En Uruguay no, en Brasil no, en Argentina parecía que sí, que se vayan todos, ¿acordáis? No se fueron, siempre vuelven peronistas. Y en Chile, mucho menos, que tú conoces, pero que estuvo ahí, tú lo conoces bien, además. Usted sí, yo la leí cuando salió, fíjate. Prehistórica. Somos ya una prehistoria, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que hay como dos procesos que se van. Ahora bien, yo quiero unirlo en un ciclo largo, no un ciclo corto. Yo tengo la impresión de que ahora nos pega muy fuerte porque ha sido un palo muy gordo, porque la ilusión era muy grande. Y de pronto todos hemos vivido, pues, ¿quién no se acuerda de los presupuestos participativos? ¿Quién no se acuerda de Puerto Alegre? ¿Quién no se acuerda de esa alegría que todos, de los foros sociales? Pero todo ese mundo no ha alimentado a nosotros, como Izquierda Europea no ha alimentado a España, no ha seguido alimentando. Ahora bien, yo creo que eso no ha desaparecido. Yo creo que lo que estamos viviendo es un ciclo largo de movilización social y de lucha por la independencia de los países que tiene que ver mucho con lo que Augusto antes ha planteado. Es decir, la enorme asimetría de poder que hay en estas sociedades y en la inmensa desigualdad de poder que hay, que cuando llega al gobierno el poder que tiene es muy pequeño. Y por otro lado, que yo creo que tiene mucha importancia, que estos años no se han perdido, a mi juicio. Es decir, en ninguno de estos países, sea cual sea el decurso electoral y el ciclo electoral que estamos, la gente ha podido vibrar con la lucha social. Ha empezado a tener elementos que hacía décadas que no tenían, entre comillas, de estado del bienestar, de derechos sociales, de un futuro más o menos asequible para las mayorías. A mi juicio, eso está ahí vivo. Eso no va a morir. Lo que va a obligar todo esto es que la izquierda, que las fuerzas populares tienen que resituarse en un nuevo ciclo, en la cual ya seguramente las cosas no serán como las que hemos vivido hasta el presente. Marcelo. Yo voy un poquito más atrás, como latinoamericano y como uruguayo. Me parece que cuando yo era joven, empecé en militar, América Latina era excepcionalmente, excepto en algunos países, una dictadura entera. Los golpes de estado estaban al día. Desde joven, Argentina al lado, era un militar tras otro. Uruguay era una democracia ahí rara. Nos llamaban la Suiza de América. Sin embargo, en mi adolescencia viví toda la crisis horrible económica, el deterioro de las clases populares, aparece la guerrilla, luego viene la dictadura, y cuando yo estaba preso en dictadura, toda América Latina era una dictadura, excepto México y algún país que ahora no sé, porque yo estaba muy aislado, no lo puedo recordar históricamente. De Venezuela también, exactamente. Con Andrés Pérez en aquella época cuando yo estaba preso. Luego empieza a deserterrón, cambia cuando a Jimmy Carter es como un quiebre en la política norteamericana, con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Paran los golpes de estados apoyados por Estados Unidos, por lo menos en América Latina, excepto Reagan después en Granada, y vieron como un renacer de las democracias, muy endebles, pero renacen. Y la izquierda empieza a crecer poco a poco, o aparece ese sector que se llama progresismo, dentro del progresismo cabe mucha cosa. Y hoy se ve como una especie de regresión en algunos países. Y para mí es lo que dije al principio, vuelve la oposición, vuelve por sus fueros, los que gobernaron muchas décadas, no se resisten, y son parte de la crítica, son parte de la sociedad. Entonces, mientras nosotros, como izquierda, administramos un Estado, una sociedad, pasamos lo que tú decías al principio, de ser oposición, que es mucho más sencillo, hacer gobierno, que es muy complicado, a hacer nuestro aprendizaje, tenemos que lograr la forma, el hecho de gobernar, hay como una especie de, después hablaba de una tragedia, nos separa casi inevitablemente de las masas, y eso no sé cómo se puede evitar, no tengo ni idea, vamos entrando con una especie de caja cerrada, nos vamos olvidando, entonces hay movilizaciones como la aparece en España, cuando aparece el 11 de mi, y nos llaman, ¿por qué pasa esto en España? Miramos desde allá con unos ojos asombrados. Y hoy, para mí, es la eterna dialéctica entre dos concepciones, que se expresa de distinta manera en cada momento histórico. Y yo creo que hoy sí, hay una andanada de derecha en América Latina, que quiere venir por sus fueros, y los gobiernos, por decirte, las izquierdas, tienen que aprender a confrontar eso dentro del marco democrático. Tienen que otra vez apostar a las masas, apostar a frentes populares, a frente como el, nuestro frente amplio, que es una herramienta formidable en Uruguay, que llevamos 12 años de gobierno, aparentemente tenemos ciertos desgastes, pero seguimos teniendo un apoyo enorme. Bueno, está, me dirán, es mucho más sencillo gobernar un país como Uruguay, tres millones de habitantes pequeñitos, que un país complejísimo como Brasil, que es un continente, o Argentina mismo. Pero creo que hay que ver las cosas con menos dramatismo, pero que da el primer golpe, como esta derrota, a mí me derrotó la derrota del plebiscito, me dejó azorado. Pero voy a eso, creo que la, estamos en una etapa de aprendizaje, como izquierda, tenemos que poner mucho pienso, y apostar siempre a una base social muy sólida. Augusto. Yo quiero primero dar una nota de optimismo. La izquierda sigue fuerte, muy fuerte, y gobernando en Uruguay, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, y a esta Cuba. O sea que es un, yo creo que ha impactado mucho, que los procesos más fuertes se hayan dado en Brasil y Argentina por la magnitud de estos países, que son los más grandes del continente, de la región. Pero, yo vinculo esto a dos fenómenos. Primero, el control de los medios de comunicación, que eso es algo en lo que la izquierda ha estado, como a la saga, en Perú, un grupo económico, tiene el 74% del control, de los medios de comunicación, o Globo, en Brasil, tiene casi el 60%. Entonces, es un bombardeo, que a mí me recuerda también, en ser de media España, o sea, uno se pone a ver en la televisión, los programas, los tertulianos, el 99% son todos de derecha, bombardeando siempre con el mismo mensaje. Y que el periódico progresista en Brasil, ahora digital, es del amigo de Pablo Cebrián, ojo, el más progresista en Brasil. No, no, pero es que además, incluso en Francia, este, el reporte, Peros sin Fronteras, dice que la libertad de prensa, está amenazada, por la concentración, de los medios de comunicación, en grupos oligopólicos. El otro problema, es que Latinoamérica, son sociedades duales. Y ese es un concepto, que debemos interiorizar. Por un lado, está la oligarquía, y las minoritarias, clases medias, con unos poderes, y niveles educativos, adquisitivos, más los grupos terratenientes, y por el otro lado, pues, grandes masas de población, que son en el mundo de las telenovelas. O sea, uno ve en muchos países, es decir, la gente chupando telenovelas, donde todos son ricos, guapos, bellos, y al final, esto tiene un efecto en los votos, porque nadie está comiendo el coco 10 años, así que hágame ella. ¿Ya? En Brasil, han tenido que recurrir a un golpe de Estado, digamos, formal, por el temor de que en unas nuevas elecciones pudieran perder otra vez. En Argentina, se perdió por una... Un poquito. ...pizca. ¿Ya? Y en Colombia, mira, yo fui siempre reservado con lo del... el referéndum, porque Colombia es un país muy particular, es el país más violento de América Latina, es un país donde los terratenientes aprovecharon la guerra contra la guerrilla para apoderarse de millones y millones de hectáreas de tierra arrebatadas a los campesinos que no quieren devolver. Y uno de los acuerdos fundamentales entre el gobierno y la FARC era precisamente resolver la cuestión de la tierra. Entonces, el peso de la oligarquía colombiana es brutal, al final, como la mayoría de la población es urbana, donde la guerra ha afectado poco, en el campo se ganó masivamente y se perdió en la ciudad. En un mundo ajeno, muy controlado por el uribismo, se desprecia también el peso de las iglesias evangélicas de origen estadounidense y archireaccionarias y que hacen un labor de zapa contra la izquierda demoledora, tan así que en Nicaragua el gobierno puso freno a la llegada de misioneros evangélicos porque ya se les empieza a ver el primero. Entonces, hay una suma de factores que están ahí, pero yo no creo que la situación sea tan mala. Nos vamos a ir a Zapping y después os voy a plantear una pregunta a ver qué tal nos va. Adelante, Zapping Apache. En los años 70 los militares se hicieron con el poder en Sudamérica. Como pretexto dijeron que combatían el ascenso de la izquierda. Varios golpes de estados sucesivos dejaron un rastro de intolerancia, secuestros, asesinatos y exilio. Fue uno de los casos más graves de terrorismo de estado que han existido, la Operación Cóndor. Veíamos como en Argentina no llega un representante de la oligarquía, llega la oligarquía pura y dura hoy en el pueblo argentino. No fue casualidad el golpe de estado en Honduras y compañeros se la hallan. No fue casualidad el golpe de estado a Lugo en Paraguay y no es casualidad el intento de un proceso de golpe de estado en nuestro pueblo brasileño. Es una situación que me parece que se grafica de una manera muy terrible con el asesinato de Berta Cáceres. ¿Usted cree que todo eso es casualidad? Este es el nuevo plan Cóndor pero ya no se necesitan dictaduras militares, se necesitan jueces sumisos, se necesita una prensa corrupta. El grupo narcoterrorista la FARC confesa su plataforma de socialismo siglo XXI y el gobierno de Colombia les abre el camino. Este gobierno va en la dirección de legalizar el narcotráfico. Colombia ha votado no al acuerdo de paz con las FARC que ha sido un resultado con foto finish y solo 60.000 votos marcarán la diferencia en el referéndum convocado el domingo. Ahora, ¿qué es la gran pregunta? Una cuestión que planteaba antes Xavier y que yo creo que sirve para describir digamos las dificultades de la izquierda en algunos países de América Latina que es la dependencia de los recursos hidrocarburíferos y su precio en el mercado internacional claramente Venezuela. Se podría decir Bolivia también pero en Bolivia quizá lo han gestionado de manera más prudente o más sensata. Pero eso digamos que no afecta a todos los países latinoamericanos donde ha gobernado la izquierda. Hay otro caso que yo creo que es diferente a todos los demás que es Colombia digamos que las guerrillas latinoamericanas habían sido históricamente derrotadas y el único sitio en el que no es Colombia y en Colombia digamos que no había posibilidad de una alternativa política de izquierda en clave electoral sin alguna manera de integración de las FARC después del genocidio de la Unión Patriótica y los límites de la experiencia del polo con digamos experiencias en alcaldías muy interesantes pero si no hay proceso de paz es muy difícil imaginar otra cosa en Colombia. Pero hay algo que yo creo que sí es algo un poco más generalizable y por esto os quiero preguntar que es la incapacidad de la izquierda de hacer una cosa que la derecha y el neoliberalismo hacen muy bien que es como constitucionalizar sus victorias y hacer que el próximo que llegue a gobernar aunque no sea de derechas se tenga que adaptar a un escenario que ya ha cambiado en todo y que eso sería algo deseable decir bueno miren ustedes nosotros hemos ganado las elecciones hemos aguantado ocho años en el gobierno pero hemos introducido tal cantidad de cambios sociales de cambios constitucionales de transformaciones en la estructura productiva que si usted gobierna ahora usted ahora gobierna con las reglas del juego que hemos asentado aquí y sin embargo da la impresión de que cuando la izquierda pierde unas elecciones se cae toda la construcción política como un castillo de naipes uno de los ejemplos no Argentina que parece que llega Macri y llega con una guadaña y empieza a deshacerlo todo a pesar de que gana por un poquito a pesar de que el peronismo sigue teniendo un nivel de organización social enormemente fuerte pero parece que acaban con todos esa es la pregunta que os dejo encima de la mesa tiene la palabra Javier después Manolo si es una buena pregunta porque efectivamente pasa en Venezuela en Venezuela eventualmente un nuevo gobierno podría prácticamente hacer tabla rasa esto lo estamos viendo desde una perspectiva más institucional ahí hay un aspecto importante que señalabas no se han perdido estos años hay generaciones que por vez primera han accedido al hecho de que hay conquistas y hay conquistas porque hay organización detrás de ellas pero cuando hacías el balance Marcelo fraternalmente yo el balance de Uruguay sería mucho más mucho más cuidadoso porque también hay la tentación de hacer el balance en comparación con lo que hacían otros gobiernos yo creo que el balance hay que hacerlo en función de las expectativas de la propia base social que hay detrás de ello iba a añadir una cosa es muy interesante esto de la constitucionalización que tiene que ver en definitiva con que la mejor defensa del avanzado es un buen ataque la lucha de clases el conflicto de clases no se interrumpe nada nunca ni podría interrumpirse porque no es una cuestión retórica ideológica es la constatación del hecho material de que hay posiciones opuestas intereses opuestas y sin embargo yo creo que hay dos elementos los enuncios solamente uno muy sugerente decíamos Colombia comentabais elecciones en Estados Unidos y el propio Brexit ¿cuál es uno de los denominadores comunes? las burguesías respectivas pseudoburguesía en el caso colombiano y cariño y la terrateniente divididas la ausencia de un plan ordenado para tratar de poner en marcha eso no es una cuestión cualquiera que no haya una alianza histórica de clase que de alguna manera confluye en el Estado lo que hemos tenido en Europa y el otro elemento solo por enunciarlo es como contrapunto la experiencia chilena reciente porque Chile era la concertación cordillera océano desierto hielo y el aislamiento no tanto la concertación sino como en Chile que además tiene un carácter simbólico el ejemplo imitar el milagro como de lo que se rompe ni más ni menos que las AFPs las AFPs por una parte tienen el contenido material de la destrucción en solamente siete meses en octubre de 80 y mayo de 81 de una conquista histórica de decenios la seguridad social esa destrucción con gente verdaderamente impresentable como José Piñera hermano del expresidente primera fortuna chilena amasada durante la dictadura el que venía aquí Fundación BBVA a vender las virtudes de desmantelar el sistema de seguridad social porque no puede haber seguridad social privada si se liquida será otra cosa no puede haber por definición bueno pues en Chile irrumpe en la lucha contra las AFPs un millón de manifestantes en una primera oleada dos millones en la segunda el próximo viernes 4 de noviembre un paro nacional y eso repito tiene un contenido material muy importante si hay algo que define el contenido de salario en directo diferido con más magnitud con más blindaje relativo constitucionalizando los derechos es precisamente el sistema de pensiones por eso aquí se pone el punto de mira en eso estamos pero yo creo que lo interesante es que también tiene un carácter simbólico porque donde parecían cerradas las cosas desde el punto de vista de esa política fondomonetarista pura y dura desmantelando destruyendo las organizaciones sociales la dictadura ahí sí que la clase trabajadora fue derrotada sin embargo irrumpe renace particularmente a partir de los jóvenes de secundaria la revolución de los pingüinos 2010 que es precisamente la menos probablemente controlada pero luego esta erupción de las FPs yo creo que reabre la discusión digamos y en algún momento que comparte lo que señalabas estaba cerrada Manolo es que lo que tú decías era muy pertinente porque decías cuando la izquierda llega se encuentra que el destrozo tal que ha hecho el neoliberalismo es de tal magnitud que el poder que te dejan es muy poco y tienes muchas dificultades para cambiarlo porque el poder que te dejan es muy poco curiosamente el paradigma de eso ya no es América Latina es Grecia donde cuando llegas y no hay poder el problema que hay es que primero de un lado el neoliberalismo llega a América Latina de manos de la dictadura es decir en América Latina es una guerra armada contra el pueblo organizada por la burguesía y un actor que todavía no ha aparecido en la conversación que ha estado unido todavía no hemos hablado de él en esta historia por tanto lo que hablaba del plan Cóndor tiene mucho que ver con una guerra de clases declarada por la oligarquía con el apoyo norteamericano contra los pueblos que son los que derrotan e imponen manos militarias el modelo neoliberal por lo tanto no le fue fácil hacer ese modelo primer punto segunda cuestión la segunda cuestión tiene que ver también con temas que curiosamente cada vez son más similares aquí como es natural que es ¿qué haces cuando llega algo bien? y yo creo que aquí sí que tiene mucha importancia la política y la estrategia y que se quiere gobernar y que se quiere cambiar tengo la impresión de que excepto en tres países no ha quedado nunca claro qué querías cambiar y hacia qué modelo vas es decir algo que le gustaría a Xavier ¿no? qué programa de transición qué mecanismo de pasar del gobierno a tener poder ¿no? y yo creo que eso ha sido clave en dos puntos uno la desconexión que tú decías con las masas es decir ¿no se ha organizado un poder popular o un contrapoder social firme desde que se está en el gobierno? ¿o no se ha incentivado que se dé? y la segunda es el no entrar en las transformaciones del propio Estado es decir no se ha democratizado el Estado no se han creado mecanismos de nueva institucionalidad ni siquiera se han podido hacer reformas fiscales capaces es decir ni siquiera se ha logrado recaudar impuestos adecuadamente efectivamente y yo creo que eso siquiera muy importante es decir menos ha habido grandes frases continuamente grandes frases ahora bien cambios concretos precisos que te que te fuesen buscando una correlación de fuerzas más favorable no lo ha habido y es un poco lo que tú dices ahora da la sensación de que cualquiera llega y echa para atrás todo lo construido eso va a ser muy difícil en algunos países en otros será más fácil pero yo creo que va a ser muy difícil en Venezuela enormemente va a ser muy difícil en el Ecuador va a ser muy difícil en Bolivia mucho más de lo que la gente se cree y creo que en otros países destacadamente Brasil pero también Argentina va a ser muy difícil porque la gente ya ha probado que se puede gobernar de otra manera que a lo mejor se ha sido muy pacato en los cambios que se ha sido a lo mejor poco radical en los cambios que había que ir más adelante pero la gente dice que esto se consigue con más izquierda con más organización y con un proyecto más claro de sociedad Augusto y Beto vuelvo al tema del estado oligárquico la izquierda fracasa en la medida en que sacraliza a las oligarquías y las deja más o menos intactas en su poder por ejemplo está señalando Bolivia y Ecuador donde sería muy difícil revertir lo que se ha avanzado porque allí tanto Evo Morales como Correa han hecho transformaciones profundas que han tocado el espinazo de las oligarquías en la misma Nicaragua el Frente Sandinista pudo volver por haber creado una base popular muy amplia y en lo que ganó las elecciones en el 2006 ya este año que hay nuevas elecciones va a arrasar literalmente porque las conquistas y los avances sociales han sido espectaculares después de los 16 años de neoliberalismo me parece a mí que en Argentina Brasil prácticamente no se tocó nada de la estructura esencial del estado oligárquico con lo cual el estado estaba absolutamente armado y preparado para dar el golpe en el momento que se le permitiera retomar la ofensiva y en este sentido creo que el problema de las izquierdas latinoamericanas tiene que ver con un temor reverencial hacia los oligarquías como que de tantos años gobernando no se les puede tocar no se las puede afectar económicamente no se las puede confiscar están ahí y de hecho en Brasil pues siguen existiendo los grandes latifundios en Argentina incluso en la época dorada el kirchnerismo pues los latifundistas seguían campando a sus anchas y al final tú pagas eso muy rápidamente o sea primero siempre recordar que América Latina nace el estado primero que la nación ¿no? el contrario de Europa entonces no es una cosa baladí y además un estado generalmente muy débil o sea los estados latinoamericanos eran un estado básicamente patrimonialista con procesos procesos de burocratización beberiana incompletos y recién iniciados que en los años 90 tienen que pasar por la ola de la new public management para hacer el estado emular la empresa privada y no terminar de hacerlo básicamente una excusa para achicar el estado y echar a los funcionarios entonces dejar este estado más débil entonces lo que tenemos un Frankenstein que es muy difícil desde ahí hacer grandes transformaciones Bolivia, Ecuador Venezuela lograron cambios constitucionales hicieron procesos constituyentes en Brasil los márgenes son otros siempre comento o sea la reforma tributaria fea y mala de Lula al principio de su gobierno que fueron la verdad de concesiones la única medida estrella que era un impuesto símbolo de un por cien en las grandes fortunas y transferencias de la renta de las herencias fue la única que no entró o sea que el Congreso no aprobó entonces efectivamente el gobierno de Brasil no pudo hacer políticas de estado maniobró con su presupuesto de un momento de boom de commodities no solo del petróleo pero también de la soja y el minero de hierro maniobró este dinero para hacer políticas de lo que siempre decimos faltan las reformas estructurales pero los márgenes políticos para eso nunca existieron ahora bien como decía el BID esos días ha doblado las clases medias en América Latina entonces claro como decía Manolo hay el doble de gente que no estará dispuesta a perder lo poco que ha conquistado pero que claro que está gracias a esa articulación mediático muy influenciada creyendo por ejemplo en Brasil que la responsabilidad de perder lo poco que había conquistado es la parte de los trabajadores no se da cuenta de una articulación de una oposición que dejó un gobierno sin poder gobernar 2015 seis meses la primera sesión parlamentaria de 2015 en Brasil fue en mayo entonces o sea en Argentina tres cuartos de lo mismo o sea ese proceso de construcción de un relato narrativo desde los medios donde imputa a un gobierno que ha generado una serie de victorias sociales a él el responsable por una coyuntura económica claro que tiene errores pero no es el responsable de todos los males ni los inventores de la corrupción como se intentaron vender en esos casos y de ahí es interesante porque ese relato como decía no solo del fascismo social la otra parte de la moneda cuando viene el problema de una crisis económica internacional es la cuestión de la desafección política y de la desafección hacia la democracia el latino barómetro del último mes decía que en Brasil por ejemplo 36% de las personas defienden la democracia es decir la gente dice si tú me garantizas progreso económico yo abro manos de la democracia y esos números habían llegado a casi 60 con Lula y vuelven a caer o sea ese relato construye una en la sociedad una poca preocupación con la política lo mismo o sea la figura del gestor como solucionador entonces la figura de un tipo como Fox que fue en México o como Mac como empresario nuevo alcalde de San Pablo o sea yo no soy político soy gestor claro no quiero saber de política si te garantizas la economía aprecio de tener menos democracia o sea la gente no se fue a la calle a cuestionar la destitución de Dilma con la promesa de que va a tener un horizonte económico o sea nadie las élites mismos dicen preferimos ser república bananera tener nuestra imagen internacional tocado desde que garanticemos un rumbo económico que es lo que creemos de buena fe que sea lo mejor neoliberal bien pero o sea la democracia tiene muy poco valor yo creo que entonces solo termino con yo creo que esa es la gran batalla que la izquierda no ha dado yo decía el año pasado en la universidad de verano de la complutencia un curso sobre Podemos decía yo estoy convencido que Podemos en España va a gobernar antes pronto que tarde va a gobernar por 10-15 años va a ser un gobierno muy bueno y lo va a salir por la puerta chica si no aprende lo que con América Latina ahora o damos una batalla por la cultura política efectivamente o entonces luego tu forma las clases medias que te van a echar porque no se dan cuenta creen que lo que vino fue regalado y que no hay que pelear por él y por un buen gestor para cambiar al político de turno y por el propio desgaste natural de gobernar o sea que lo normal es que si gobernas 8 o 10 años pierde las elecciones yo creo que ahí está el asunto porque yo tengo alguna discrepancia francamente echarle las culpas rápidamente al neoliberalismo o a las oligarquías de turno ya no lo comparto tanto creo yo hago más hincapié en nuestra incapacidad como izquierda de agarrar el toro por las guampas y el toro por las guampas no es expropiar los medios de producción es heredar como heredamos nosotros un estado fundido deficitario entonces cuando lo hicimos hoy de oposición muy fácil llegamos al gobierno pero el mes que viene tenemos que pagar 750 mil pensiones 250 mil salarios de empleados públicos y en la caja no está el dinero hay déficit ¿dónde conseguimos eso? entonces el frente en su momento apostó a una inversión muy buena no que vengan capitales golondrinas sino inversiones más en serio porque no teníamos dinero para dar trabajo para dinamizar la economía bueno pasaron 12 años y pasamos de 32% de pobres y 10% de indigentes a un 7% de pobres y desaparecieron los indigentes ¿no? este hay trabajo pasamos de 18% desocupados en 2005 a un 6,5% desocupación pero tenemos terribles carencias fallamos en la educación no supimos resolver siempre en la oposición las sabíamos todas para resolver el tema de la educación somos gobierno y no lo supimos resolver fracasamos fracasamos en varios planos entonces la culpa ahí no la tienen los medios no la tienen los medios de comunicación no la tiene la oligarquía no la tiene el ejército la tiene esta incapacidad y nosotros en parte llegamos como izquierda y en América Latina también llegó por la incapacidad de la derecha los errores acumulados de la derecha y más nuestras propuestas inteligentes correctas militantes luchadoras llegamos al gobierno pero nos falta una enormidad porque no tenemos el poder eso es de cajón es de cajón que no tenemos entonces creo que en el proceso de las nuevas fuerzas que aparecen de las nuevas generaciones como apareció acá en España como aparece en Francia como aparece en Brasil los jóvenes millones de jóvenes como lo vi en Egipto cuando la sublevación yo estaba en Egipto cuando se sublevan y los que fui a la plaza y eran todos jóvenes 20, 24 años a ellos estamos obligados en América Latina en lo que fallamos que ellos aprendan porque tienen nuevos desafíos que son enormes porque hoy los medios de comunicación cuando yo era joven era muy fácil eran cuatro familias que tenían todos los diarios que eran de televisión pero está internet ¿cuánto hace? cualquiera puede subir un portal y construir un medio digital con muchísimo menos inversión no en lo que se necesitaba en la década de los 60 hay que poner cabeza hay que poner ingenio hay que poner inteligencia ante estos desafíos que yo creo que están mucho en nosotros y mucho menos en los demás no sé si fui claro pero ese es el aspecto un poco que pongo en oposición a Augusto ¿no? que en parte comparto lo que dicen América Latina es una historia terrible pero esta contraofensiva de la derecha en síntesis se debe porque está en su derecho no se van a quedar quietos obvio que van a luchar por volver por su fuero pero también están en nuestra incapacidad por resolver los problemas concretos y la constituyente que hoy nombraron constituyentes que hubo en Venezuela que hubo en Ecuador que hubo que hubo en Bolivia nosotros la hemos propuesto en la fuerza política también porque creo que si es necesaria no va a resolver todo ni mucho menos yo no creo que un papel escrito resuelva pero es necesaria porque hay cosas nuevas que pasaron que nos tienen que asegurar eso a mitad de un estado de cinco años es muy poco tiempo se necesita más tiempo estamos llegando al final volvemos a la regla del minuto de conclusiones empiezo contigo Augusto minuto de conclusiones no se resuelve los problemas confiscando alegremente pero Uruguay ha hecho algo que no han hecho los demás países latinoamericanos y es una revolución agraria que le ha permitido convertirse en el mayor exportador de alimentos en proporción a su tamaño no hay democracia política sin democracia económica y uno de los problemas de la izquierda es que en vez de hacer una democracia económica real ha recurrido al asistencialismo por no tocar las estructuras de fondo y eso en países con una baja recaudación de impuestos dependientes de los precios de las materias primas es una cuestión muy precaria y eso creo yo que es la deuda en la asignatura pendiente de la izquierda proponerse realmente hacer algo de fondo duradero y que vaya al grano gracias Augusto Beto bueno como tú comentabas Pablo evidentemente gobernar es defraudar y yo creo que estoy de acuerdo Marcelo tenemos que hacer la autocrítica como la autocrítica a los gobiernos de izquierda se hace en todos los espacios mediáticos de este planeta a veces también tenemos que tener espacio para poner el contrapunto pero estoy de acuerdo y yo creo que en ese sentido para volver a pensar en un horizonte progresista alternativo popular de izquierda para América Latina es fundamental la izquierda aprender con los signos de los tiempos por supuesto yo creo que como decía el adversario tiene un matiz autoritario y eso no va a ser fácil pero va a sufrir con sus errores y la gente ya sintió el gusto dulce de la fruta y va a querer volver cuando se dé cuenta de quien puede volver a traerlo va a estar al tanto pero para eso claro yo creo que la izquierda tiene que aprender con las buenas experiencias vuelvo a decir no solo para Brasil yo creo que para toda América Latina es fundamental una apodemización y en el sentido que hay que aprender como acabamos de decir y tú decías dar la batalla en los medios de comunicación de forma inteligente gracias Beto Xaviera bueno yo creo que el punto de partida tiene que ver con que digamos que hacer más allá de que evidentemente no hay una salida para un país aislado de lo que se trata es de cubrir las necesidades de la población y poner los medios para poder seguir cubriéndolas en adelante lo primero no es tan difícil asistencialismo misiones lo que fuera lo segundo implica tocar hueso implica una orientación no de ruptura priorística pero que si objetivamente va a señalar cuestiones que tienen que ver con algo que se señalaba en cuanto a la base material y repito esta idea de que el caso venezolano ¿cómo se puede defender lo avanzado? siguiendo en una perspectiva de avance no pretendiendo consolidarlo que simplemente preparar el terreno para el desmantelamiento ahora para mí el punto de referencia es discrepo de la idea de derechización por cierto nunca se habla de izquierdización discrepo de esta formulación que me parece que es más bien coartada para quien no quiere hacer por esa voluntad masiva particularmente de jóvenes como hemos señalado de combatir y de pelear por sus condiciones de vida ahora la tarea que da en el terreno de la organización una mención a Brasil es decir hay una pelea muy interesante frente a aquellos que dicen que al niño sucio se le tira la basura nosotros lo lavamos reconquistar reconstruir el PT que es un elemento que está sobre la mesa Manolo sí yo Vichinsky decía hace unos días que el imperialismo norteamericano ya no funciona eso es una buena noticia en general que un tipo tan lúcido lo diga pero eso es una mala noticia para América Latina porque en cualquiera de los resortes de poder de Estados Unidos siempre tiene como resortes fundamental América Latina y yo creo que uno de los silencios más fuertes de la época de Obama es que detrás de este giro a la derecha de los electorados detrás del control de los miembros de comunicación está la mano persistente aguda inteligente y capaz de Estados Unidos es decir sin esto no se entendería lo que está pasando tanto el poder suave como el poder fuerte porque a su vez siguen habiendo base americana se siguen reconstruyendo artificios y articulaciones norteamericanas y esas están detrás de la puerta gracias Manolo minutos de conclusiones Marcelo bueno yo creo que el problema fundamental de la humanidad en general y de América Latina o en particular es la pobreza hay dos mil millones de pobres mil seiscientos millones de personas tienen acceso a un toma corriente y creo que todo el esfuerzo que tenemos que hacer los que más o menos no sé tenemos cierta experiencia es crear ideas o militar para superar eso en lo general y en nuestros países este buscar la manera de seguir adelante que la izquierda se consolide con proyectos reales que desaparezca del todo la pobreza este que lo que tú decías del agro la reducción industrial mira que paradoja en Uruguay no es porque se hizo reforma agraria es porque en Argentina subieron las detracciones entonces vinieron todos a plantar Uruguay y eso trajeron tecnología y los uruguayos aprendimos a producir mucho más producimos hoy para 29 millones de habitantes somos tres pero hay que saber repartirlo después que llegue son desafíos no sé cuál es la solución muchísimas gracias Marcelo muchísimas gracias a los cinco aquí nos veremos la próxima semana en Fuertapache Más información www.sorbitapache.org Más información www.sorbitapache.org Gracias por ver el video.